¡Ya mismo te invito a que disfrutes del escenario de Gotal! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Todo bien, bien. ¿Cómo te llamás? Ezequiel, Ezequiel Ortigosa. ¿De dónde venís, Ezequiel? Soy de Capital y, bueno, soy de acá de Buenos Aires. Muy bien. ¿Y qué hacés, Ezequiel? Soy maestro pixero. Bajo como asesor gastronómico también. Me dediqué toda mi vida a la gastronomía. Muy bien. Y, bueno, vengo a implementar la gastronomía algo que es como un show mezclado con esto que es la gastronomía. Con la pizza. Revolías pizzas. Revolías pizzas. ¿Y de dónde viene ese amor por la pizza? Yo trabajo desde los 15 años en el rumbo de la pizzería. Ya soy tercera generación, ¿no? De maestro pizzero. Muy bien. Y, bueno, y así. O sea, ¿las pizzas se hacen mortales en el aire? Ya lo veremos. Hay varios trucos, todos relacionados con la masa de pizza. Tengo una pregunta. ¿Vos tenés pizzería? Estoy por abrir una. ¿Estás por abrir una? Sí. Si yo voy a tu pizzería, esa pizza que vas a ofrecer, ¿es al molde o es a la piedra? Napolitana. Está bien, pero quiero decir, ¿es la esponja o es la carnita? No, vos decís si es a la piedra o si es al molde. A mí me gusta la finita. ¿Y qué dije yo? ¿No dijiste al molde o a la piedra? Lo dijiste mal, a ver, lo dijiste mal. No se escucha. ¿Al molde o a la piedra? Se dice así. No dijiste, dijiste esponjosa, dijiste. No, no, antes, antes. Ah. Antes. Pero él dijo, napolitana, ninguna de las dos. No importa lo que él dijo, no importa lo que él dijo ni lo que yo dije. Lo que importa es lo que vamos a ver ahora. Bueno, déjenlo al pibe que quiere que lo agarremos con las manos en la masa. ¡Ah, muy bien! ¡El humor! ¡La chorra! Recibí el aplauso, por favor. Porque estuvo muy bien. Después no dejas una porción. Me imagino que eso se cocina. No. Pero no hay para probar. No hay horno. Es la masa cruda. Vamos, vamos, vamos. Bueno, adelante, adelante. Adelante, que me hago viejo. ¡Ah! Cortilas púrpuras. ¡Ah! 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 Bueno, Ezequiel, se te ve muy seguro, se te ve muy feliz haciendo lo que haces. No sé para qué sirve lo que haces, pero lo haces muy bien y me divirtió verte. Y que creo que es un poco lo que vos pretendés, ¿no? Sí, sí. A mí me sacaste muchas sonrisas. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. A mí realmente me pareció increíble porque era como algo súper interactivo. De la mitad al final me empezó a aburrir porque era muy reiterativo. Es increíble lo que haces. Pero no sé cómo me podés sorprender en la próxima etapa. La próxima, creo que esto es un 40% de lo que es. Ah, me gusta esa respuesta. Me gusta. Bueno, yo opino que sí creo para qué puede servir esto. ¿Sabés que yo soy de una generación en donde te invitan a cenar y está cada uno con su celular? Yo creo que si voy a comer una pizza a tu restaurante y te pones a hacer esas cosas, no vamos a estar con el celular. Me parece muy interesante tu propuesta y aparte me encanta que te guste tanto lo que haces. Así que a mí me encantó, pero la próxima traeme una caja de pizza mínimo para probar porque si amasás la pizza sí te debe salir bacán, bacán. Así que me gusta la de rúcula. Bueno. En primer lugar te felicito. Es cierto, es contagiosa la alegría y está buenísimo cómo integraste a todos. Te felicito, un espectáculo muy entretenido. Es un poco el límite entre la habilidad y el talento, ¿viste? Un poquito para pensar, pero vamos a votar. Sí, vamos a votar. Flor, para mí es un no. Joaquín, ¿vos creés que podés hacer algo más llamativo para la próxima? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y me vas a traer la pizza de rúcula? También. Para mí es un sí porque la verdad que yo pienso que... ¡Bien, Lucía! ¡La masa no se aplastó! ¡La masa no se aplastó! ¿Viste cuando hizo esa de...? ¡No se le aplastó la masa! Para mí es un sí. Demir. Recuerde que necesitamos tres sí para que pueda pasar a la siguiente etapa. No te quiero poner presión, pero solamente definí la participación del pibe. Para mí es un no esta vez. ¡Ay, no! Todos queremos ir a tu restaurante a que nos revolees la pizza con la remodía. Sí, te va a ir súper bien, loco. Gracias. Muy divertido. Muy divertido. ¡No se le aplastó! 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 ¡No se le aplastó!